Haciendo el amor, no se escucha, no se escucha Haciendo el amor, no se escucha Haciendo el amor, haciendo el amor Haciendo el amor, no se escucha Haciendo el amor, pare la música ¿Dónde está mi gente de Bermejo? A ver, haciendo palmas, 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 palmas A ver, haciendo el amor, haciendo el amor Haciendo el amor, no se escucha Eso me gusta, haciendo el amor Haciendo el amor, haciendo el amor Haciendo el amor, haciendo el amor El que no salta tiene cuernos saltando El grito de los hinchas de boca Él me quiere temiendo, porque estoy loco por ti Loco, loco de hablar, loco loco por ti Y los vistas son de mí, todos los días te lo pienso en ti Loco, loco de hablar, loco loco por ti Palmas arriba, palmas arriba, adelante, adelante Arriba, arriba, arriba Siento el amor, siento el amor, toda la noche Junto y todos los vistas, siento el amor, toda la noche Loco y los vistas, siento el amor, toda la noche Junto y todos los vistas, siento el amor, toda la noche Y ahora todo el mundo salgando, levantando las manos Leave, rise, bear Miren, acá están las cámaras, estamos filmando un video para llevar a Buenos Aires, Argentina. Todo el mundo levantando la mano, vamos a hacer el signo de ternura. De aquí, vaya. ¡Vermecho! 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 Vamos a hacer una cosa, en vez de decir vermejo, vamos a decir Lapacho por efectiva. ¡Lapacho! 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 ¡Y el grito de Lapacho! ¡Lapacho! 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 Para los ejecutivos de Aranjuez, patrocinadores del Festival José Luis. No tenemos que ir. ¿Ternura se va? Se va. ¿Ternura se queda? Entonces nos quedamos hasta mañana en mediodía, ¿está bien? Pero todo el mundo. Palmas, palmas, palmas. Para la gente de Potosina, la cerveza oficial del Festival. Palmas, palmas. Para la gente de Potosina, entonces. Y ahora, pues. A ver. A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando. A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando. ¿Qué, qué, qué? Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me arregló. Se la sabe que vivo tomando porque esa mujer me arregló. A ver, ¿cómo dice que vivo tomando porque esa mujer me arregló. Tomo para olvidar, bebé. Tomo para olvidar la mayor. Tomo para olvidar a esa mujer que me hizo tanto... ¿No se oye? Tomo para olvidar. Tomo para olvidar. Tomo para olvidar. Tomo para olvidar a esa mujer me arregló. Vamos a hacer una cosa. Yo digo tomo para olvidar y ustedes dicen...